Hola a todos. Hola a todos y bienvenidos a Economics, un programa de economía creado por economistas. Es un placer estar con vosotros y os recuerdo que podéis seguirnos en todas las redes sociales. Tenéis WhatsApp, además en el que nos podéis enviar un mensaje pidiendo los detalles sobre nuestra programación al número 669-728-673. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y también en Telegram. No dejes de seguirnos. Los bancos centrales del mundo se están planteando la posibilidad de lanzar una moneda digital. ¿Qué es una moneda digital? Lo primero que deberíamos entender es que no es lo mismo una moneda digital de un banco central que lo que tenemos ahora mismo que podemos llamar dinero electrónico. Dinero electrónico es dinero que nosotros podemos utilizar en transacciones que no son físicas, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que haría un banco central. Vamos a pensar que es lo que es ahora mismo el mecanismo de la política monetaria como la conocemos. Un banco central hace lo siguiente. Lo que hace es que aumenta su balance para comprar activos de los gobiernos, bonos soberanos, activos ligados a hipotecas, etc. Así libera balance de los bancos comerciales y por lo tanto hay más liquidez para prestar a la economía real, para prestar a las familias. Un banco central, por lo tanto, ¿cómo compra todos esos activos? Aumentando la cantidad de dinero en el sistema, aumentando la cantidad de dinero que está generándose dentro de la economía, esperando que haya mayor demanda de crédito. El mecanismo de transmisión de la política monetaria ahora mismo va vía el canal bancario y por lo tanto cuando el banco central inyecta demasiada liquidez, es decir, imprime demasiado dinero, ¿qué es lo que pasa? Que en el proceso de movimiento de esa unidad monetaria en el canal bancario, lo que pasa es que la demanda de crédito frena en cierta manera la presión inflacionista que se generaría si hubiese un exceso monetario en el que se imprimiese directamente para gastar. ¿De acuerdo? Fijaos que a pesar de todo ello seguimos teniendo una elevadísima inflación precisamente por el factor monetario. Ahora pensemos que es una moneda de un banco central. Una moneda electrónica de un banco central lo que hace es lo siguiente. Usted tendría su dinero directamente en el banco central. Por lo tanto, el banco central al aumentar la masa monetaria directamente entra ese dinero en su cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Tres cosas. Uno, lo primero, el banco central va a tener toda la información de lo que usted hace en su cuenta cada día, en lo que compra, lo que invierte, lo que ahorra. Segundo, si el banco central considera que usted ahorra demasiado, le puede quitar su dinero. Tercero, si el banco central considera que usted no está gastando en lo que considera que es positivo, también puede cambiar la decisión de dónde se inyecta esa masa monetaria. Cuarto, y no lo podemos olvidar este factor, muchas de estas monedas digitales probablemente serían fungibles, que quiere decir que usted recibiría el dinero en el banco central, pero con un periodo de caducidad. Y por lo tanto, tendría que consumir inmediatamente. ¿Qué es el mayor riesgo? Segundo, la inflación, por supuesto, destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Segundo, que se conviertan en un método de vigilancia de los ciudadanos con respecto a lo que hacen con su dinero. Y tercero, y muy importante, la destrucción posible del poder adquisitivo de la moneda con una política que excesivamente beneficia a quienes, a los gobiernos. ¿Por qué? Porque la política monetaria lo que hace es fundamentalmente destruir el poder adquisitivo de la moneda lentamente o muy rápidamente. El riesgo no es pequeño porque la independencia de los bancos centrales se ha puesto en cuestión y en periodos de expansión monetaria se han pasado de frenada y en periodos de alta inflación van demasiado lentos. Por lo tanto, el riesgo de que se equivoquen en sus políticas por el lado de mayor inflacionismo y por el lado de mayor destrucción del poder adquisitivo de la moneda no es pequeño. Ojo con las monedas digitales de los bancos centrales que suena muy bonito, suena muy tecnológico, pero puede ser un riesgo importante que hay que monitorizar y que monitorizaremos en este programa porque además, recordemos de nuevo lo que siempre decimos, la inflación no es la subida de los precios, es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda que utilizamos. Y la inflación no es por culpa de la guerra de Ucrania o por culpa de la ruptura de las cadenas de suministro. La inflación es un factor monetario. Esos dos factores también son monetarios. Más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Y la inflación, además de ser un factor monetario, lo que tiene también es un factor que no es neutral. La creación artificial de dinero nunca es neutral. Siempre beneficia desproporcionadamente a los primeros receptores del dinero, que son fundamentalmente los gobiernos y los que tienen más nivel de endeudamiento y perjudican desproporcionadamente a los últimos receptores de dinero, que son los salarios reales, sus salarios, y los ahorros, sus ahorros en depósitos. Por lo tanto, hay que monitorizar este riesgo. La independencia de los bancos centrales ya está comprometida y no debe comprometerse más y no se debe lanzar un experimento de esta categoría sin tener la garantía de que no se va a generar mucho mayor efecto negativo sobre todos ustedes y sobre la seguridad, independencia y, sobre todo, la privacidad en sus transacciones. Bienvenidos a Economics y vamos a un corte rápido y a charlar sobre mercados en unos segundos. Cuando hablamos de mercados, uno de los factores más importantes es qué es lo que va a pasar con la inflación y qué es lo que va a ocurrir con la política de los bancos centrales. Si ustedes estuviesen en una sala de trading, como hacemos los que nos dedicamos a la inversión, estarían escuchando todos los días diferentes opiniones sobre qué es lo que va a ocurrir y analizando, por supuesto, la inflación como un factor clave. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo se prolongue la inflación, más tiempos aumentarán los tipos de interés y más tiempo habrá de contracción monetaria. Y los inversores le prestan una enorme atención a este factor. Tenemos la oportunidad de charlar sobre todo ello con un buen amigo de este programa que ya nos ha acompañado en una ocasión, que es Gustavo Martínez, que además es un experto en bolsa. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, Daniel. Muy contento de volver a estar contigo y poder expresar mi opinión sobre los mercados. Y lo interesante de tu opinión es que es bastante diferente y sobre todo no típica de consenso. Cuéntanos cuál es tu expectativa con respecto a la inflación. Tenemos datos importantes en Estados Unidos dentro de poco. Y tus expectativas con respecto tanto a los tipos de interés como a la contracción monetaria, que yo creo que es el factor clave para los inversores. Bueno, gracias, Daniel. A ver, yo intento ser siempre muy prudente y contrarian, ¿no? Ir un poco a la contra de lo que el consenso opina o como norma general la gente descuenta. Y siempre me ha dado muy buenos resultados. Dicho lo cual, no soy nada optimista. Es decir, creo que estamos atravesando un periodo de mucha manipulación del riesgo, un intervencionismo exagerado, como bien has definido tú. Y además, en una época donde yo creo que las cosas no se cuentan realmente, la gente no sabe lo que es realmente la inflación. Hace poco lo acabas de definir tú perfectamente. La inflación no es la subida generalizada de los precios. La inflación es la pérdida del valor adquisitivo. Es decir, es la pérdida del valor de la divisa, ¿no? Como consecuencia de que hay un deterioro porque no hay confianza en esa divisa, porque se ha aumentado mucho la oferta y, por tanto, el valor marginal de ese pasivo ha disminuido. Dicho lo cual, Daniel, lo que está haciendo que los mercados se muevan en el estricto corto plazo no es otra cosa que la actuación, la potencial actuación de la FED. Es decir, hay una correlación muy alta entre lo que vaya a decir Powell y sus políticas monetarias con respecto a lo que vaya a hacer el mercado. Entonces, el dato de inflación de hoy, por tanto, es altamente importante, ¿no? Porque va a dar pistas al mercado con lo que va a suceder mañana. Pero no es la inflación per se, propiamente dicha, lo que va a mover los mercados, sino si Powell va a ser muy hawkish, es decir, muy duro con las medidas y, por tanto, eso hace que la gente prefiera salirse de activos de riesgo, como la renta variable, e ir a otro tipo de activos, ¿no? En mi opinión, yo creo que hemos iniciado un proceso de desinflación claro, bastante claro. Hemos visto el petróleo a unos niveles bajísimos esta semana, ¿no? Incluso yo creo que se ha ido incluso por debajo de 70 dólares el barril. El real estate está pegándose una caída bastante importante también en Estados Unidos y en Inglaterra y, bueno, lo normal es que este proceso se vea recogido en la inflación y cada vez, digamos, una inflación menor. Esto no significa que los precios estén bajando. Me consta, Daniel, que tú lo has repetido por activo y por pasiva, además en Twitter lo has difundido. No significa que los precios estén bajando. Los precios siguen subiendo, pero cada vez lo hacen de manera más lenta. Y esto el mercado lo puede tomar como un buen síntoma a la hora de invertir, dará la dependencia que tiene con respecto a las políticas monetarias de la FED en el corto plazo. Luego, el largo plazo es otra historia, ¿no? Es muy interesante lo que tú acabas de decir porque cuando hablamos de inversión y cuando hablamos de lo que se está ahora mismo descontando en el mercado, hay que recordarle a todos ustedes que son inversores que el mercado, lo que está descontando son expectativas y que cuando lo que ocurre dentro de la política monetaria, la macroeconomía y los beneficios empresariales empieza a descontarse de manera adecuada, es cuando se generan esas oportunidades, ¿verdad? Es decir, que no es una cuestión de que fuera un mensaje estático. Los bancos centrales probablemente seguirán con su senda de tipos, pero por lo menos el mercado, como estabas comentando, ya está descontando al menos el 70% de esa subida de tipos. Y no significa que los precios estén bajando, y desde luego no significa que la inflación no vaya a ser elevada, sino que no continúa empeorando. Y eso es un factor positivo para los mercados. Muchas veces la gente eso no lo entiende, ¿verdad, Gustavo? Que no se trata de que el dato sea bueno o malo, sino si es mejor o peor de lo estimado, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues como lo acabas de definir, Daniel, efectivamente. O sea, además hemos entrado en una dinámica de que mal dato suele ser bueno para las bolsas y buen dato suele ser malo para las bolsas, ¿no? Porque, como bien te decía, hay una... Digamos que hay un síndrome muy de Estocolmo con respecto a lo que vaya a hacer la FED, ¿no? Eso en el estricto corto plazo, porque, insisto, en el largo plazo los mercados son tremendamente eficientes y ponen cada cosa en su sitio. Ponen el precio igual al valor en el 100% de los casos, ¿no? Pero el corto plazo se mueve única y exclusivamente por lo que la FED vaya a hacer. Entonces, veremos ahora dentro de una hora y cuarto escaso que va a salir el dato de PIB americano, el CPI, pues los focos van a estar puestos en qué va a pasar con la inflación. Si los precios van a seguir subiendo, pero lo van a hacer con más moderación o lo van a hacer por encima de lo que descuenta el consenso, ¿no? Bueno, particularmente yo creo que la inflación va a caer, es decir, que los precios van a subir, pero de una manera más lenta y eso podría hacer que el de Standard & Poor's 500 se moviera entre los 4.000 y 4.300 puntos de aquí a final de año, ¿no?, que es mi estimación. Es muy interesante lo que acabas de decir, porque, claro, el mercado lo que está empezando a descontar es que tenemos una inflación elevada, pero, sin embargo, los beneficios empresariales pueden ser todavía atractivos. Y el primer indicador mundial de dónde van los beneficios empresariales y, sobre todo, el que más genera inmediato impacto de beneficios empresariales en el accionista, que es el S&P 500, el índice de Estados Unidos de las 500 principales empresas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hacen las empresas norteamericanas es que son los principales compradores de acciones de sus propias empresas, cosa que no ocurre, por ejemplo, en Europa o en Japón, donde la recompra de acciones no es tan elevada. ¿Cuál es tu expectativa, o por lo menos con respecto al año que viene, en cuanto a recompra de acciones? Fíjate, se ha caído la gran trampa, mi libro sobre política monetaria, eso debe ser que vamos a seguir con esas políticas acomodaticias. Bueno, en primer lugar es importante lo que dices, Anil, en tanto en cuanto hay que tener el foco puesto en cómo las empresas generan beneficios, porque no es lo mismo tener un crecimiento nominal de beneficios que un crecimiento real. Si estamos teniendo un crecimiento nominal, las empresas no están creciendo per se, sino lo que se está haciendo es crecer, están siendo capaces de trasladar la inflación al beneficio final, pero no están incrementando sus beneficios reales, con lo cual podríamos caer en trampas de valor. Eso es fundamental, intentar hacer inferencias sobre eso. En segundo lugar, yo soy muy pro con respecto a las recompras de acciones o los buybacks, como se dice en inglés, porque yo creo que eso siempre es un valor que se genera al accionista. El hecho de que tú estés retirando acciones de circulación es como que la empresa devuelve la financiación a los accionistas y dice que está invirtiendo en su propio proyecto de cara al futuro porque cree que su proyecto es el mejor. Bueno, hay que tener en cuenta también que a partir del 1 de enero se van a grabar las recompras con un 1%, si no mal recuerdo, con lo cual tendremos que ver cuáles son las potenciales estrategias o cómo los CEOs redirigen esta estrategia de cara al año que viene. Pero, vamos, se ha criticado mucho que estábamos en un año en el cual las empresas estaban recomprando mucho las acciones y tal, pero en términos generales es verdad que hay que salvaguardar algunas malas praxis, como pueda ser que algunos propios CEOs quieran recomprar acciones para elevar el precio de la acción al aumentar su demanda y eso pagarse más bonus, pero no suele ser el método habitual, sino que realmente cuando se está recomprando masivamente acciones no solamente es una cuestión de imagen, sino también porque el management está creyendo fehacientemente en su proyecto y qué mejor que los insiders para comprar su propia compañía como motivo de confianza. Decías, Daniel, que se produce mucho en Estados Unidos. Es que Estados Unidos tiene las mejores empresas del mundo, ¿no? Y además están más sólidas que nunca, con lo cual es muy difícil, muy difícil ver a una economía como la americana, con esas 50 o 60 empresas que están en el Standard & Poor's 500 tirando del carro mundial, entrar en contracción. Entonces yo por eso soy muy prudente, Daniel, y hasta ahora toco madera, me está saliendo bien el análisis, ¿no? Tú ves que me estoy mojando bastante, ya veremos el año que viene, el año que viene es un año complejo, pero bueno, mantengo un poco mi posición de, bueno, vamos a ir poco a poco, ¿no? Piano, piano, ¿no? Sí, decía François Truffaut, que era un gran director de cine francés, que el cine es el cine norteamericano y todo lo demás es un experimento, ¿verdad? Y en bolsa pasa exactamente lo mismo, en inversión, la inversión es el S&P 500, el índice de las 500 empresas norteamericanas, y el resto va un poco por detrás en todos los sentidos. Y has dicho una cosa muy importante, esa idea de que recomprar acciones es malo no tiene ningún sentido, si una empresa tiene una serie de opciones de inversión y qué mejor inversión que recomprar sus propias acciones, si las otras no son atractivas o no generan rentabilidad o tienen demasiado riesgo. Y además, siempre se suele olvidar que el 70% de la recompra de acciones en Estados Unidos se utiliza para pagar a los empleados, ojo, que los empleados ganan mucho más dinero precisamente por esa revalorización de los valores que reciben como bono o como ingreso. Y me gustaría cerrar con una idea tuya sobre cómo ves de cara a los próximos meses la bolsa europea en particular, que ha tenido un rebote rápido con ese cambio de percepción de riesgo y ya empieza a aparecer, en mi opinión, relativamente sobrecomprada. Cuéntanos. Bueno, aquí habría que hacer una distinción. Por un lado tenemos las políticas del Banco Central Europeo, que son ciertamente complicadas de entender, en tanto en cuanto tenemos una inflación generalizada del 10% en la gran mayoría de los países y seguimos teniendo una tasa de interés tremendamente baja, con lo cual lo normal es que esa inflación, con una inflación de segunda ronda, se siga retroalimentando. Y por otro lado tenemos los mercados, que como bien tú dices, ha habido un rebote muy importante, pero era normal, porque Europa estaba muy penalizada en el sector tanto energético como industrial. Entonces el dinero es inteligente y se va allá donde más valor hay, a priori, pues ha entrado en grandes cantidades, sobre todo en el sector industrial, en el sector energético y de hecho hemos visto que algunos índices casi como, pues te diría que podrían incluso cerrar plano, es que el año 35 iba cayendo un 4 o 5% en un año de recesión. Entonces, complicado, el 2023 va a ser un año muy complicado, pero has dicho tú antes, Daniel, una cosa que es muy importante, no hay que olvidar que las bolsas siempre están en descontacto expectativas, con lo cual lo que se está cotizando hoy en los índices es lo que se cree que se va a suceder en el año 2023. Si crees que las cosas van a ir a peor, tienes que poner algo encima de la mesa, algo que no se está viendo y que no es fácil ver. Eso es un poco el mensaje que yo traslado. Pues muchísimas gracias, Gustavo, un placer como siempre. Estás en tu casa, esperamos que podamos contar con tu opinión dentro de poco y gracias de nuevo. Gracias, un abrazo, Daniel. Vamos a un corte rápido y a charlar sobre economía. China se frena, China se frena y este gráfico que vais a ver ahora mismo nos muestra la rapidez con la que la economía china ha empeorado a unos niveles que, claro, a nosotros nos parecen un crecimiento relativamente rápido, pero sin embargo es el equivalente a estar en contracción severa, tanto en el sector manufacturero como en el sector de servicios. La economía china se está ralentizando mucho por dos factores y se habla solo de uno, por la política de COVID-0. La política de COVID-0 ha mantenido prácticamente el 25% del PIB de China en un cierre forzoso y eso obviamente tiene un efecto muy importante. Pero no podemos olvidar el pinchazo de la burbuja inmobiliaria de China. La burbuja inmobiliaria de China, construcción más inmobiliario directa e indirectamente, pesaba más del 30% del PIB de manera directa e indirecta, casi el 28%, 25%, 28% de manera directa. Esto ha llevado a una contracción muy fuerte. Claro, las empresas chinas de inmobiliario están sufriendo grandes dificultades financieras, la construcción ya no financia los servicios públicos en las regiones y todo ello tiene un impacto que no soluciona los sectores, que no se puede cambiar con los sectores de altísimo crecimiento, que los hay y muchos en China, porque, claro, intercambiar un crecimiento basado en la construcción y la deuda por un crecimiento basado en la tecnología y los servicios va a llevar su tiempo. Por lo tanto, monitoricemos la economía china porque esa ralentización va más allá de la política de COVID-0, seguro que va a tener implicaciones importantes tanto en el sector de construcción como en aquellos adyacentes al inmobiliario y no nos olvidemos tampoco de que en China los otros sectores de alto valor añadido y de alto crecimiento, fundamentalmente tecnología, servicios y sectores de valor añadido elevado, están creciendo todavía a doble dígito. Dos velocidades. La vieja economía está claramente en caída, la nueva economía está creciendo mucho, pero para ver eso en agregado generando mayor crecimiento potencial pasarán unos años. Vamos a hablar de economía también y de mercados con otro buen amigo de este programa que espero que podamos conectar en unos segundos. Mientras tanto, lo que voy a hacer va a ser ir rápidamente a explicar algo de lo que está pasando con esto que llaman el tope del gas y el tope del precio del petróleo. Vamos a ver. Fijaos en este gráfico sobre el famoso tope del petróleo ruso. ¿De acuerdo? ¿Qué muestra? Lo que está mostrando es primero que se ha puesto un tope del petróleo que está por encima del precio al que vende Rusia su petróleo, al que exporta, que son aproximadamente 57 dólares el barril. Musk todavía está por encima de la media de los últimos cinco años del precio que se ha vendido por parte de Rusia a sus compradores. Tercero y más importante, a 60 dólares el barril, el supuesto tope del G7, con 60 dólares el barril la empresa petrolera rusa nacional, Rosneft, sería una de las empresas más rentables del mundo en el sector, con un 17% de rentabilidad sobre el capital empleado. Lo peor de todo es que este llamado tope del petróleo, igual que el tope del gas, igual que todos estos subterfugios de, entre comillas, control de precios, lo que son en realidad son una subvención a, en el caso del petróleo, en el caso del tope del precio del petróleo, una subvención a China, una subvención a China que va a comprar petróleo ruso mucho más barato, lo va a refinar y nos va a vender productos producidos con esa energía mucho más barata. Segundo, es un coste que nos pasan después, es decir, esto no significa que vayamos a pagar más barato la gasolina, ni muchísimo menos el gasóleo, es un coste que te pasan por el otro lado. Los gobiernos no bajan los precios, los gobiernos no ponen topes al precio de los bienes y servicios globales, lo que hacen es pasarte el coste a medio y largo plazo y con ello no se soluciona absolutamente nada, porque si, por ejemplo, ahora se cambiase esa política y se mantiene a nivel global, pensadlo por un momento, si no deja de ser un incentivo a consumir muchísimo más petróleo, que es lo que ha pasado en España con el tope del gas, en la Unión Europea, el gas, la demanda de gas natural ha bajado un 25%, en el caso de España se ha disparado con el tope del gas y además nos pasan el coste por otro lado, los gobiernos no bajan los precios, los gobiernos te suben los precios vía impuestos y pasándote el coste por otro lado. Vamos a un corte rápido y seguimos. Vamos a hablar de economía global y vamos a hablar rápidamente sobre lo que se espera para el resto del mundo, para el año 2023, en particular para Latinoamérica, tenemos muchos seguidores en Latinoamérica y me gustaría enseñaros este próximo gráfico, mientras paso al plasma. Mirad el gráfico que os voy a poner. Si veis este gráfico, lo que muestro es las expectativas de crecimiento para Latinoamérica. En estas expectativas de crecimiento lo que os vais a encontrar es fundamentalmente el siguiente factor. La inmensa mayoría de los países de Latinoamérica van a tener en los próximos dos años un crecimiento extremadamente pobre. ¿Qué es lo que me preocupa de estas estimaciones? Empecemos. Chile, el año que viene, con estimaciones de crecimiento negativo, a pesar de que se estima que va a subir el cobre, que es esencial para sus exportaciones. Colombia, a pesar de haber sido uno de los países que más ha crecido, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo en los últimos años, resulta que frena completamente con unas políticas populistas que lo que están haciendo es detraer inversión y generar salida de capitales. Brasil, Brasil al borde del estancamiento. Mientras China o Rusia están, Rusia por supuesto en contracción, pero mientras China o India están en crecimiento todavía significativo, Brasil con exportaciones de petróleo récord se encontraría también en estancamiento. Pensad el daño que están haciendo las políticas populistas en estos países, porque con el viento de cola de las materias primas y la demanda global y pudiendo ser el granero y la oferta mundial de energía, resulta que están ralentizándose masivamente y ojo, la inflación, el impuesto de los pobres. Argentina, una inflación del 95%, Venezuela, 140%, los países, casi todos en esta inflación, que significa mayor problema económico. ¿Por qué? Esta inflación para estos países es mucha más pobreza, estancamiento económico, elevada inflación y empeoramiento generalizado de las oportunidades de inversión. ¿Por qué? Porque este problema que se genera de crecimiento a la baja, inflación a la alza y además políticas populistas que reducen el potencial inversor, que es lo que termina generando también destrucción de la confianza en la moneda, los gobiernos empiezan a imprimir moneda agresivamente, entran en el bucle y elevadísima inflación. Copiar a Argentina da los resultados de Argentina y lo que está pasando en Colombia, en Perú, en Brasil ahora y también en Chile es una señal muy preocupante de ese enorme riesgo porque Latinoamérica se puede ir a una década perdida. Tenemos ahora a nuestro amigo Pablo Gil en conexión. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andas? Muy bien. Oye, bienvenido a tu casa, ¿no? Aquí siempre un gusto tenerte. Vamos a hablar muy rápidamente. Me gustaría que nos dijeras de cara a final de año y sobre todo de cara al año 2023, ¿cuáles son tus expectativas para el mercado? Bueno, yo creo que de cara a fin de año va a depender mucho de lo que nos cuenten los bancos centrales tanto mañana a la Reserva Federal como el BCE el jueves. No tanto en lo referente a lo que hagan, que está muy descontado que subirán medio punto porcentual cada uno de ellos, sino hasta dónde creen que van a tener que subir los tipos. Y en el caso del Banco Central Europeo también va a ser muy interesante ver cómo plantea la reducción de parte del estímulo no convencional. Esos programas de APP y PEP que tuvo en su momento. ¿Va a eliminar los LTROs como una forma de reducir ese balance? ¿A qué ritmo lo va a hacer? ¿Qué impacto pueda tener en el mercado? Va a ser fundamental, en mi opinión, ese tipo de convocatorias. Para 2023 realmente ya es menos importante la decisión de los dos bancos en diciembre porque han ido cargando un montón de medidas que van a tener efecto seis o nueve meses más tarde. En todo lo cual, mi previsión para 2023 es que nos vamos a encontrar en un entorno donde el mercado sí cotiza de una forma muy clara que va a haber una recesión, pero no la pone en precio. No hago más que ver estadísticas de que nunca antes se había pronosticado una recesión con tanta probabilidad alta, pero la realidad es que cuando luego te vas a los pronósticos de earnings para 2023, tras una pequeña corrección en el primer trimestre, luego los analistas empiezan a trabajar con beneficios empresariales cada vez más altos en la segunda parte del año y en 2024. Lo cual no encaja en absoluto, como sabes tú, con un entorno de recesión máxime si esa recesión se expande por el mundo porque probablemente, además de Reino Unido, va a afectar a Europa, a una buena parte de Europa al menos, a Estados Unidos, o un decrecimiento o una tasa de crecimiento mucho más débil de lo que era habitual en China y luego tenemos el cono sur de América que es un polvorín sociopolítico. Por tanto, mi visión para el 2023 es de máxima cautela. Creo que no hemos visto la capitulación, que hay demasiado optimismo. Los flujos que han entrado en renta variable durante 2022 han sido positivos en Estados Unidos y en Asia y en emergentes. Solamente ha habido pequeños flujos de salida en las bolsas europeas y lo que más me gusta cada vez que miro el mercado es la renta fija en Estados Unidos. Creo que va a dar una oportunidad que no veíamos desde el año 2007-2008 y hay que aprovechar con el riesgo de fallar con la inflación, que es un riesgo que está ahí, pero yo creo que probablemente sea un año donde la renta fija lo haga mucho mejor que la renta variable. Esto es muy interesante porque no es una posición muy típica en el mercado y creo que es muy correcta en el sentido de que en el mercado parece que hay mucho apetito, ha habido un enorme flujo de entrada en noviembre en activos de renta variable, sin embargo, renta fija se mantiene como un elemento de mayor riesgo. Si la inflación empieza a moderarse en el ritmo de subida de precios y además se mantiene la solvencia de los emisores, desde luego una gran oportunidad. ¿Cómo ves tú las materias primas? Que muchas de ellas han hecho un round trip total, un 180 grados. Yo creo que se han visto afectadas por un montón de problemas que algunos son coyunturales y otros son más estructurales. Todos conocemos los problemas de logística que desató el COVID, cómo se cerró una forma muy tradicional de operar durante 30 años, que era una globalización extrema y hemos sufrido la parte negativa de esa globalización cuando buena parte de la fabricación que provenía de Asia se ha visto impedida por cosas como las restricciones en el puerto de Shanghái o por la política COVID-0 de China y luego porque muchas empresas no han aguantado las crisis de los últimos dos años y se ha reducido el tejido empresarial. Pero una vez eliminas ese factor de subida por cuellos de botella y luego empiezas a meter como factor más potente una desaceleración económica que todo el mundo da por hecho que va a producirse a lo largo de los próximos trimestres, eso es a priori un argumento para que ante una menor demanda los precios de las materias primas bajen. Y yo creo que aquí estaríamos en un punto clave, Daniel, que es lo mismo que hablar de la inflación. Cuando la gente me dice ¿tú crees que va a bajar? Digo, a ver, ¿va a subir más despacio? Sí. Vamos a hablar en términos correctos. Es que decir que si la inflación antes era el 9 y ahora es el 5 ha bajado es no entender nada. Con lo cual, ¿va a subir más despacio? Evidentemente tienes un efecto base que va a ayudarte en el cómputo año contra año, tienes un efecto de menor crecimiento económico, tienes una restauración parcial de estos canales de distribución. Todo eso es positivo para que la inflación suba a menor ritmo y por tanto le des cierto respiro a los bancos centrales que han estado haciendo unas subidas de tasas muy rápidas. Pero la pregunta que yo me hago de cara a 2023 y en adelante es si de verdad el factor globalización está herido de muerte y no vamos a volver a lo que teníamos durante las últimas décadas, como eso tenía un efecto deflacionista natural, ¿dónde se va a situar la inflación realmente? Vamos a tener que convivir con 3% de inflación y si es así, ¿dónde están los tipos realmente de equilibrio en el mercado? Absolutamente. Y esa es la pregunta que tendríamos que hacernos yo creo todos los estrategas en este momento. ¿Cuánto beneficio empresarial se va a generar con tasas de interés estabilizadas en 2,5% por decir un nivel y inflaciones del 2 y pico? Porque seguimos con tipos reales negativos. Cuando la gente dice qué agresivos son los bancos centrales, digo, no, perdona, creo que China es el único país del mundo que tiene tasas de interés reales positivas y algún país emergente en el latinoamericano también. Pero el resto seguimos viviendo en un entorno donde las tasas de interés no reflejan la realidad de la inflación para nada, ¿no? Absolutamente. Esa es la clave y esa es la clave que vamos a tener que monitorizar porque como además es un escenario impredecible hasta qué punto sigue aumentando el proteccionismo y hasta qué punto esas presiones inflacionistas se mantienen, vamos a tener que revisarlo. Así que aquí vas a estar invitado para seguir hablando sobre ello. Bienvenido a tu casa como siempre y ustedes no se vayan que vamos a ver un par de anuncios esenciales y estamos con Carmen Obregón que nos va a contar todo sobre la economía española como para perdérselo. Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía, tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Bienvenidos a Económics y tenemos el enorme placer de charlar con Carmen Obregón ¿Cómo estás Carmen? Muy bien Daniel Muchísimas gracias que tenéis que leer todos sus artículos no lo dejéis de hacer ¿Cómo estás? Bien estupendamente muy bien muy contenta de estar aquí contigo y estar en directo en tu programa porque en otras ocasiones he entrado a través de desde casa ¿no? Pero bueno por fin aquí Me gustaría que nos contases un poco cómo ves la situación con respecto a la economía española ahora mismo habéis escrito varias cosas sobre la ralentización de la economía española sobre el paro y me gustaría que nos dieses una pequeña pincelada sobre cómo ves tú ahora mismo la situación de la economía A ver me has hecho varias preguntas la ralentización se está escribiendo mucho estos días precisamente sobre el tema de la recesión y que España va a poder superar la barrera técnica de la recesión es posible que no vaya a ser tan grave como a priori se pensaba ¿no? Nos están dando algunos datos que son ciertamente esperanzadores esto es positivo pero yo creo y esto es una opinión personal que creo que está también fundamentada en los artículos que podemos leer en nuestro periódico que más allá de la recesión técnica de si hay o no recesión técnica España se encuentra en una situación bastante difícil 60% de la población tiene problemas para hacer la compra todos los días luego eso está por encima de la recesión técnica hay una serie de parámetros que nos hacen ver que España se encuentra en un momento muy complicado y muy difícil y que además las actuaciones que estamos viendo por parte principalmente del gobierno central del gobierno nacional son actuaciones de mayor gasto público y mayor gasto público no son precisamente no es precisamente la mejor receta para evitar o para bajar la inflación o para crear empleo o para dar seguridad y atraer a los inversores con lo cual insisto se dan una serie de acontecimientos que creo que hay que subsanar y que corregir por parte principalmente de la administración general del estado claro porque lo que tú como tú bien dices bueno vale no tendrás recesión porque el producto interior bruto lo inflas con gasto público que lo inflas con deuda y podrás esquivar la recesión técnica pero la realidad de las familias es que el coste de la vida ha subido un 19% que la inflación muestra un 7 y pico por ciento pero claro eso los alimentos están al 12 al 15 algunos al 20 las personas la gente no tiene dinero para pagar la calificación de sus casas es que eso es muy fuerte porque claro en la bajada de la inflación aparece como gran factor de reducción el precio de la electricidad pero claro a ninguno de ustedes le ha bajado la tarifa no 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 y además estamos ya oyendo desde Europa que tenemos un problema de gas necesitaremos no sé exactamente la cantidad no quiero no quiero meter la pata pero habla así algo así como de 30.000 30 bcm sí claro para tener asegurada la energía de 2023 o sea ya no estamos hablando ni siquiera de 2022 y tenemos un problema de energía tremendo fíjate tú estás hablando hoy del tema del tope del barril ruso y bueno no sé o sea hay unos problemas objetivos que nos hacen pensar que las circunstancias son se van a poner muy muy complicada y además hay una cosa que a mí me parece especialmente preocupante o sea estamos viviendo todo esto con un récord absoluto de turismo entonces claro muchas veces te dicen oye qué buena noticia España se escapa de la recesión pero es que debería estar creciendo es que el estancamiento de la economía con récord de turismo significa que el resto de la economía que no es estrictamente de turismo está en una contracción muy severa claro estamos dependiendo muchísimo del turismo es nuestra principal mucho más que nunca es nuestra principal fuente de riqueza nosotros no tenemos grandes industrias entonces pensar que la fortaleza de nuestra economía solamente está dependiendo de ese pilar de un pilar que fíjate hace año y pico bueno ni siquiera año y pico con la pandemia la situación que hemos vivido eso se puede volver a repetir pues nadie dice que no porque eso no sabemos entonces no se está haciendo ni siquiera podemos hablar si quieres de los fondos que es un creo que es un reto muy importante para España los fondos Next Generation y bueno y todos los fondos europeos nos están haciendo grandes reformas para que España cambie su sistema productivo de economía y eso pues hace que bueno si es verdad que el gobierno habla de la fortaleza de la economía y de unos índices de PIB impresionantes pero lo cierto y verdad es que nosotros todavía no hemos superado los niveles prepandemia y no nos podemos comparar esto que le gusta mucho al gobierno nos comparamos con los demás países de la Unión Europea no hombre usted no se compare que usted viene del menos no sé qué con el más no sé cuántos eso no puede ser así no esa es la típica excusa crecemos más que la media de la Unión Europea no usted no está creciendo usted está rebotando crecer es Irlanda que creció un 5% y luego un 5% un adicional exacto o sea yo creo que ahí hay un tema también muy importante que es la pérdida de oportunidad el mayor estímulo fiscal de la historia el mayor estímulo monetario de la historia los fondos Next Generation y la economía en estancamiento y el paro con 3 millones 400.000 trabajadores en paro efectivo y maquillados y maquillados con un medio millón de fijos discontinuos a los que como tú puedes explicar que una persona que está en su casa pero que es fija discontinua está trabajando y está en el mercado laboral eso es tremendo eso me lo dijo el otro día una persona saliendo del AVE y dice menos mal que están ustedes diciendo porque yo soy uno de esos que no sale en el paro y no estoy trabajando desde septiembre y si no trabajas y si no ganas tanto aunque tú luego lo maquilles y esa persona pueda cobrar luego su paro como si hubiera trabajado como un trabajador indefinido pero esa persona también consume menos gasta menos entonces no se pueden se hacen unas cuentas un poco el cuento de la lechera cuando se habla de los fijos discontinuos con otra salvedad y es que además se está observando que en los fijos discontinuos hay gente y es de verdad que no es ninguna maldad pero es una realidad constatada que se da de baja pues porque en su momento en el que puede ser puede ser trabajador porque como tiene la garantía de se permite y claro habrá algunas bajas que por supuesto estarán demostradas lógicamente pero es que es como que quien hace la ley hace la trampa eso habría que haberlo alicatado un poco mejor pero bueno estamos en eso el gran problema Carmen es que está hecho para disfrazar el paro claro yo me acuerdo está hecho para mandar un mensaje a Europa que estamos creando claro o sea yo me acuerdo tú te acordarás también que los fijos discontinuos estaban muy criticados por los sindicatos como una forma de disfrazar paro cuando eran 40 mil cuando eran 40 mil claro 50 mil entonces ¿qué es lo que han hecho? han cambiado los fijos los contratos temporales y de obra y servicio te obligan a hacer los fijos discontinuos y así cuando no están trabajando no aparecen en el paro y los sindicatos que cuando había 50 mil fijos discontinuos decían que eso era una forma de disfrazar paro ahora están todos callados es alucinante no no y que además que criticaban la precariedad de ese tipo de trabajador que lo es que eso lo es que evidentemente es trabajo precario que ha bajado el número de días el número de días de los contratos ha bajado en 20 días del mismo periodo a noviembre de 2022 los costes laborales son cada vez mayores se trabajan cada vez menos horas porque es verdad que por hora trabajada entonces si pasas de verdad no sé una valleta para descubrir qué es lo que pasa alguna vez sabremos exactamente cuáles son las cifras de lo que está pasando realmente claro yo creo que además ahí entra esta monstruosa propaganda de decir que todo va bien primero o sea para mí sinceramente es que hay que poner las cosas en el contexto o sea después de 300.000 millones de aumento de deuda pública 250.000 millones de expansión monetaria beneficiando a la deuda española más los fondos Next Generation es un fracaso absoluto estar en estancamiento ¿verdad? es un fracaso absoluto porque es muchísimo dinero y ver pues no sé por ejemplo actuaciones como los pertes del vehículo eléctrico es posible que de 2.800 millones que se han movilizado resulta que al final solo se han podido adjudicar 800 y el resto han quedado vacantes porque no se eso eso en el fondo lo que a mi modo de ver demuestra es la poca capacidad de gestión total es poca capacidad y eso no tiene nada que ver con ideología no 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 y de derechas ni de izquierdas tiene que ver con capacidad de gestión y en eso es lo que yo creo que el gobierno debería ser un poco menos soberbio en ese sentido y corregir un poco y enmendar la plana y a ver cómo podemos hacer para que eso verdaderamente el dinero llegue a la economía real claro que no lo está haciendo porque estaba ojo porque estaba diseñado para que no llegase a la economía real pero cómo es posible que estuviera diseñado para que no llegase a la economía real uno de los tres que se leyeron los 180 páginas del documento que estaba literalmente diseñado no para que fuera un plan E sino para que fuera una masiva transferencia de fondos al sector público que se iba a perder en elementos completos y absolutamente imposibles de analizar y que lo poco que llegaba a la economía real iba a ser imposible de gestionar porque a lo que ya es un proceso muy burocrático de el que ya existe para cualquier ayuda europea etcétera le añadían dos elementos adicionales de trabas burocráticas convertía a los ministerios en freno y además repartidor de fondos y así claro que es lo que ha ocurrido pues efectivamente han funcionado de freno y cuánto se ha ejecutado pues me parece mira Sade hace un par de días se ha hecho un informe sobre el dinero que realmente ha llegado al tejido productivo y hablan de 4.800 millones es un 15% de los fondos que correspondían a este ejercicio a este año y estamos a unos días de que acabe el año claro y el informe me parece que concluye a finales de octubre o sea a expensas de noviembre y diciembre estamos hablando de un 15% es una cifra ridícula y es una cifra pues penosa es penosa tú has tocado un punto interesante los ministerios que son el filtro para repartir el dinero fíjate que nosotros ya tenemos la mala experiencia cuando gestionamos los fondos europeos otro tipo de fondos no somos tampoco los primeros en gestión no somos precisamente los primeros pero vaya se había tejido una especie que tenemos especie una red a través de las comunidades autónomas con personas que ya tenían cierta experiencia para la gestión de los fondos y es una pena que se haya perdido ese capital ese capital humano y se haya encomendado todo a los ministerios cuando los ministerios no tenían esa experiencia no solamente no la tenían pero que está hecho a posta claro no sé si está hecho a posta ahora que está hecho con muy poca está con muy poca cabeza porque ¿qué rendimiento va a sacar el gobierno de esto? más allá de la propaganda pero la propaganda se quita es como el VAO desaparece sí pero fíjate que ahora ya la propaganda es todo porque ahora te dicen que el Producto Interior Bruto está estancado y no se ha recuperado el Producto Interior Bruto te dicen es que está mal calculado ah bueno claro lo eliminamos como medida sí que la inflación es muy alta pues la disfrazamos poniendo el tope del gas y poniendo el descuento de los 20 céntimos que los fondos no se están implementando como se debían te dicen que es que la culpa es de las empresas en realidad o de las comunidades o de las comunidades que no es que no es porque donde está el cuello de botella es en los ministerios y en los pertes que ha sido un procedimiento que a mi modo de ver ha sido un fracaso y que tiene que corregirse claramente y estamos a tiempo no no estamos a tiempo pero vamos no veo yo el objetivo no no se ve la intención estancamiento con bajos tipos de interés apoyo del Banco Central Europeo apoyo de Europa y relajo relajación absoluta de las reglas fiscales claro y en el año 2023 claro es que fíjate que al gobierno le ha venido muy bien esta corrección que ha hecho Europa frenazo ¿no? esta moratoria de bueno pues todavía no aplicamos las reglas fiscales bueno es pan para hoy y hambre para mañana claro porque ese ejercicio de corrección fiscal y de plan de reequilibrio hay que hacerlo más tarde o más temprano y cuanto más tardemos más pagaremos la deuda más nos endeudaremos y no nos olvidemos de una cosa que aquí ya estamos acostumbrados a lo siguiente el procedimiento es yo te doy una subvención pero luego te meto un impuestazo claro es que es la fórmula te quito subvención impuestado subvención impuestado te doy uno y te cobro tres no 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 se preocupe que luego detrás mira fíjate los supermercados claro si llevábamos la semana bueno llevábamos la semana o sea el mes de noviembre y el mes de diciembre tremendo ¿no? bueno pues ya ayer ya nos enteramos de otro nuevo impuesto entonces es un error confiar en ya vendrá el 2024 y bueno entonces ya corregiremos el déficit y la deuda no es que la deuda de España es que es el doble que el resto de la deuda de los países de la Unión Europea somos uno de los países más endeudados y lo que es peor con la mayor tasa de paro eso es tenemos la mayor tasa de paro de la OCDE y de la Unión Europea somos uno de los países más endeudados los que peor se recuperan de la crisis de COVID-19 y encima con un tejido empresarial que todavía tiene 50.000 empresas menos de las que tenía antes de la crisis ayer creo que fue cuando pudimos ver un mapa que publicaba un diario español un diario de carácter nacional puedo decir El Mundo donde se refleja perfectamente como por cada dos pensionistas en España hay provincias donde apenas hay un trabajador y medio por cada dos pensionistas es decir tenemos 10 millones de pensionistas 20 millones de trabajadores y claro la respuesta del gobierno es ya pero es que estamos por encima de 20 millones de trabajadores y además de esos 20 hay 500.000 que no están participando de esa financiación Daniel pero es que el gobierno está tirando de los 20 millones ya lleva mucho tiempo porque somos 47 millones de habitantes o sea ya no somos los 40 de antes claro que tiene que haber más de 20 millones de trabajadores faltaría más pero lo que no es sostenible es que en una economía resulte que haya dos pensionistas o sea un trabajador y medio o a lo máximo dos trabajadores por dos pensionistas eso es insostenible absolutamente nos enfrentamos a un año 2023 complicado el estancamiento no es una buena noticia y desde luego darle la patada hacia adelante a los problemas estructurales de España claramente no nos va a sacar de los problemas muchas gracias Carmen gracias a ti estás en tu casa para cuando quieras y ustedes nos vemos la semana que viene sigan defendiendo la libertad la libertad Gracias por ver el video.